Yo estaba ahí con mi hijo, con mi hijo. Menos mal que la roba se me va ahí nomás. Si no me mataba, ¿qué? Se llevaron el susto de sus vidas. Gino Terrazas y su hijo de seis años se transportaban en este vehículo negro por la avenida Miguel Iglesias en el distrito de San Juan de Miraflores, cuando decidió hacer una parada para comprar en una farmacia. De pronto vio un poste caer sobre su unidad. Afortunadamente, la estructura cayó sobre el vehículo sin ocasionar heridos. El poste de telefonía presentaba deterioro en su estructura, lo que habría provocado su colapso. Terrazas Tribeño solicita que la empresa se haga cargo de los daños materiales, debido a que el auto es su herramienta de trabajo y el único ingreso que tiene para mantener a sus tres hijos. Mi carro se ha matado hoy, destrozado mi parro, destrozado. La puerta, el techo, la parabrisa. Es un perjuicio, más desgraciado. Tengo tres hijos y de ahí saco a ellos. El colapso de la estructura ocurrió en una zona donde existen varios negocios y muy cerca de un colegio donde a diario transitan cientos de escolares. Los vecinos solicitan a las autoridades que se fiscalicen las condiciones de estas estructuras en la vía pública de la comuna. Gracias. Gracias. Gracias.